Hola, yo soy Mariana y hoy os voy a comentar qué características tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar una lavadora. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuántos kilos de carga necesitamos. En una vivienda, por ejemplo, de 4 personas, nosotros la conseguiríamos a partir de 8 kilos, aunque en nuestra página web tenemos desde 6 kilos hasta 10. La segunda opción que tenemos que tener en cuenta es la clasificación energética. Aunque ahora ha cambiado un poco lo de la clasificación energética, una lavadora de A3 Plus más o menos, ahora estaríamos en una clasificación B. Otra de las características que tendríamos que tener en cuenta es los decibelios. Tenemos que comprar una lavadora que no tenga mucho ruido. En nuestra página web tenemos varias marcas que tienen ese tipo de lavadora. Se le llama Ecosystem y la suele llevar la marca Siemens, Balai, Botch, LG y Samsung. Otra de las características también muy importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar una lavadora es que el tambor sea de diamante. El tambor de diamante consiste en, o sea, las prendas se deslizan a través de él y entonces no crea tropezamientos, con lo cual la ropa nunca se va a poder estropear. Cualquier duda que tengáis podéis contactar conmigo y lo podéis hacer a través de spreadclima.es.